Manuel, bueno, estuviste a cargo de los ensayos, pudimos ver ahí varios muestreos donde había diversas ecuaciones para hacer, donde hoy se puede llevar seguramente el productor distintos parámetros, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy estuvimos presentando un ensayo que, bueno, llamamos Gran Golpe porque lo que intentamos simular fue situaciones que se le presentan al productor. En el ensayo hay tratamientos con golpes simples, golpes dobles y, bueno, lo que llamamos Gran Golpe, que es una combinación, digamos, de los dos tratamientos y la verdad que sí, el productor se fue, entiendo, bastante satisfecho con ideas nuevas para ponerlas de a poco en práctica, ¿no? Sobre todo esto, que había variantes, había varios, digamos, ensayos y, bueno, poder sacar las cuentas después ellos, ¿no? Acorde también al bolsillo. Exacto, ahí tuvimos algunas variables que intervienen, como obviamente las cuestiones de costos. El ensayo está pensado más bien para situaciones de manchones, estamos hablando de regras, ¿no? Situaciones de manchones, situaciones de cabeceras complicadas o en lotes donde al productor se le hace complicado ir a hacer un segundo golpe, por eso pensamos en la posibilidad del gran golpe. Y sí, son alternativas para facilitarle la, digamos, la logística al productor, ¿no? Bueno, es por ahí, es el tema, ¿no? La maleza y el regras, sobre todo, debo tratar de poder combatirlo de la mejor manera. Algo que me comentaba recién de las variables, también tuvimos en cuenta los costos, que, bueno, pensándolo como para dirigidas, entraría espectacular, porque los costos se diluyen por los grandes ahorros que estamos teniendo. Y también otra variable que consideramos es el impacto ambiental, que ahí lo hacemos a través de un índice que es un valor relativo, que lo que hace es medir el impacto que tienen las personas, en la sociedad, digamos, en el maquinista, que es quien realiza la aplicación, y en el medio ambiente, ¿no? Bueno, pero más que satisfecho, me imagino, porque la gente se fue con mucho conocimiento, aparte los vimos charlando, contentos, creo que tienen que estar más que conformes con lo que han hecho hoy. La verdad que sí, por suerte la convocatoria fue grande y participaron todos y estuvo muy bueno. Gracias a ustedes.